Con esta última, gané ¿Por qué te enojas? Por nada, no estoy disgustado Estás bravo porque gané Gané, 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 gané Ya basta, eres muy tonto No quiero escucharte ¿Qué sucede, niños? Nada Vengan, escuchen un momento ¿Recuerdan el día que llegué? Ustedes no me conocían, pero ahora sí saben quién soy ¿Saben por qué? Porque vives con nosotros y nos has contado muchas cosas ¡Exacto! La respuesta es porque he compartido mucho tiempo con ustedes Y esa es la única manera de conocer a alguien y de aprender a convivir Es decir, a vivir con los otros Como ustedes dos, Nicolás y Santiago Amigos que se conocen desde hace mucho tiempo y que deben aprender a convivir Y es que, además de nuestra familia También compartimos muchas situaciones y momentos con otras personas Como los vecinos Los amigos del colegio O la gente que encontramos todos los días en la calle Porque aunque no lo hayamos pensado Necesitamos de muchas personas para vivir Necesitamos del que trabaja la tierra y hace posible que en nuestra despensa haya frutas y vegetales Del que conduce el vehículo que nos lleva cada mañana al colegio De la profesora que nos enseña tantas cosas interesantes y nuevas Y en general, de mucha gente que no conocemos Pero están allí trabajando y haciendo posible y agradable nuestras vidas Como ven, es muy importante la labor que desempeña cada persona dentro de la sociedad Ellos, a pesar de no ser parte de nuestra familia Merecen nuestro respeto y comprensión Porque compartiendo tu vida con otra persona Te reconoces a ti mismo y entiendes quién eres en realidad Si eres generoso o egoísta Tímido o seguro Sincero o mentiroso Todo esto lo sabes cuando vives y compartes con los otros No entendí eso de reconocer lo que estoy compartiendo con los otros Yo tampoco A ver niños, es bien sencillo Si ves una cualidad en alguien, descubres de pronto que tú también la tienes Y si ves un defecto en otro, probablemente tú también lo tendrás Seguramente a ti también te duelen cosas similares y posees debilidades y fortalezas como los otros Todos los seres humanos tenemos defectos y cualidades Algunos tienen más de esto o de aquello Pero todos participamos de una misma vida y de una misma forma de enfrentarse a ella La forma humana de ver la vida Compartir y convivir con otros es un comportamiento que nos hace humanos Y no olviden que la agresividad tendrá como respuesta la agresión Y la disculpa, el perdón ¿Amigos? Sí, amigos ¿Volvemos a jugar? ¡Listo! Compartir la vida es la única forma de saber quién es quién Cuando convivimos con los otros, conocemos nuestros valores y nuestros defectos Escucha esta frase Descúbrete en los demás Recuérdala, tú y yo somos muy importantes Nos veremos luego ¡Ahora sí! ¡A jugar!